Realmente muy importante, se plantearon los ejes que el gobernador de la provincia había en la primera reunión con los ministros de la Nación, se habían planteado como los ejes de la política productiva en este caso y todo lo vinculado al agregado de valor, al arraigo y a la infraestructura necesaria para hacer mucho más eficiente todo el proceso productivo en la provincia. Eso tiene que ver con todas las cuestiones que hoy se trataron en el área de producción, con todo lo que tiene que ver con áreas tan importantes y emblemáticas en la producción, como los bajos meridionales, como son los caminos de la ruralidad, la conectividad y todo aquello que tenga que ver con la mejor calidad de vida de los trabajadores. Puntualmente además se abordaron temas vinculados al área industrial, parques y áreas industriales, obras intra y extrapediales, cuestiones que tienen que ver con la incorporación de tecnologías y todo lo que sea el proceso de hacer más eficiente este esquema de transporte integral que estamos abordando con la Ministra Silvina Frani que tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones de transporte de cargas, ferroviarias, portuarias, hidrovías. También se habló de la cuestión y de los vínculos que se están desarrollando y de las tecnologías que se están aplicando en el esquema de relaciones internacionales que tiene que ver con nuestras exportaciones, con el agrado de valor. Bueno, con todas las cosas que son los ejes productivos que tienen que ver con Santa Fe y que bien, desde el Gobernador y todos nosotros estamos en esa línea fundamentalmente articulando con el sector privado y con el Gobierno Nacional. Santa Fe tiene un potencial productivo enorme en muchísimas áreas pero para que ese potencial se haga realidad hay obras que son imprescindibles. Muchas de ellas las está encarando la provincia, muchas por su dimensión o por su presupuesto se deben encarar junto a Nación o con algún financiamiento internacional pero destaco en primer lugar la mirada federal que tiene el Gobierno Nacional. Nosotros estamos trabajando con el Gobierno Nacional desde el primer día y con cosas concretas. Hoy la reactivación de la Ruta 34 es algo concreto. La posibilidad del acceso al Hospital de Reconquista a través de un camino nacional es algo concreto. Y se está avanzando sobre la Argentina hace, la Argentina construye. Así que tener hoy, plantear hoy una agenda de trabajo de aquellas obras cuyas dimensiones la provincia no la puede hacer por sí misma me parece que es una muy buena noticia porque también la provincia requiere una mirada federal. Somos la provincia que mayor extensión tiene de costas sobre el río y allí hay muchísima potencialidad de trabajo, no solo comercial sino también de turismo. Y bueno, vuelvo a repetir, la obra de infraestructura es imprescindible. Desde el inicio de la gestión del Gobernador y del Presidente Alberto Fernández se está trabajando fuertemente en distintas líneas de financiamiento principalmente con el tema de conectividad, se está avanzando muy bien con el área de Presidencia de la Nación por un préstamo con financiamiento de la CAF que va a permitir dotar de una infraestructura tecnológica muy importante no solo para el gobierno sino para todos los santafesinos. También se están trabajando en líneas de financiamiento para obra de infraestructura como lo señaló recién la Ministra. Son gestiones que se están iniciando, que se vienen trabajando y que sin duda apuntan a modificar la estructura productiva y a mejorar la infraestructura de la provincia.